Hola amigos, bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200 Hoy les traigo un video interesante del CISDEF y espero lo disfruten Sin antes decirles, no se olviden comentar, suscribirse y apoyarnos con un me gusta Y comenzamos En la feria CISDEF 2023, varios stands estuvieron presentes De los cuales ya mencioné algunos Hoy hablaré de la empresa MBDA Que mostró la cartera de productos ofrecidos para las Fuerzas Armadas del Perú Para eso nuestros corresponsales de guerra estuvieron presentes Y hablaron presencialmente con dicho staff El fabricante europeo mostró todo su portafolio de misiles antibuques, cruceros, antiaéreos Y antitanque y dispensadores de contramedidas Y es así que a través de dicha entrevista Los fabricantes de dicho stand de misiles MBDA Ha regresado a CISDEF con un stand en el que se ha presentado Maquetas de antibuque Exocet y antitanque Akeron Pero ha proporcionado material informativo sobre su cartera completa de productos Que están a disposición de las Fuerzas Armadas de nuestro país Mostró sus misiles antiaéreos Misiles aire-aire de variado alcance Misiles crucero y misiles aire superficie de largo alcance Sin olvidar los puestos de comando y control móvil Dispensadores de contramedidas electrónicas Que es algo muy esencial Y entre otros materiales La cantidad de material informativo Abarca más de 50 soluciones Incluyendo el misil aire-aire Aps-RAM De alcance superior a 25 kilómetros Y con una cabeza IIR De imagen de red infrarrojo Y misil antimaterial Princeton Con 50 kilogramos de peso Y cabeza de guerra en tandem Con guía por radar de onda milimétrica Y láser semiactivo Otra parte más interesante Sería que mostraron El misil aire-aire Meteor Discutiblemente el mejor en su categoría Adquirido en la región por el vecino Brasil De guía activo por radiofrecuencia Y con 190 kilogramos de peso También estuvo el misil aire-aire Multimisión Mika Hay dos variantes Por radiofrecuencia e infrarrojo Con pesos de 112 kilogramos Y con más de 5.900 unidades vendidas En todo el mundo Además de los sistemas aire-aire La empresa llevó varios aires superficie Entre ellos el misil aire-superficie Spirit Con motor turbojet Todo tiempo y con alcance más allá del horizonte Y un peso inferior a 100 kilogramos Con cabeza de guerra multi-efecto Y dispara y olvida o blanco designado Con cabeza buscadora multimodo Este tipo de misil es totalmente avanzado También mostraron También mostraron El misil aire-superficie Storm Shadow Variante de exportación Con alcance superior a 250 kilómetros Y un peso de 1300 kilogramos De longitud de 5,1 metros Y un motor turbojet Con cabeza de penetración Navegación inercial GPS y referencia por terreno Junto a estos ¿Cuál será la próxima posición? ¿Cuál será la próxima posición? ¿Cuál será la próxima posición? También mostró el misil de crucero Taurus 350E Con alcance superior a 500 kilómetros Con una cabeza de guerra De 480 kilogramos Y un peso de 1400 kilogramos Alta resistencia a interferencia electrónica Y continuando con las novedades de MVDA Hablaré sobre los misiles antibuque ofrecidos Tenemos como principal Al misil antibuque Marte ER Que tiene un alcance superior a 100 kilómetros Y pesa 340 kilogramos Con velocidad suzónica alta Y realiza maniobras finales Para intentar evadir armamento de estaciones remotas De las fragatas o buques enemigos Los misiles Exocet y Marte También pueden ser empleados En baterías de defensa costero Como viene planteando la Marina de Guerra de Perú Con su proyecto Tiburón Otro sería el misil de crucero naval MCN El largo alcance Pesa 1400 kilogramos Y 6,5 metros de longitud Puede ser disparado por buques de superficie y submarinos Desarrolla velocidad subsónica alta Y es de precisión métrica Y finalmente El nuevo misil antibuque TSEO MK2E Que tiene un alcance superior a 350 kilómetros Pesa 700 kilogramos Y mide menos de 5 metros Es un arma todo tiempo de alta precisión Y desarrolla una velocidad de crucero subsónica alta Detona por impacto o fusible de proximidad Y realizan maniobras de alta gravedad En la fase terminal de la trayectoria Algo que le permite alcanzar su objetivo En cuanto a sistemas defensivos Ofrecidos a MVDA Para nuestras fuerzas armadas Presentó dispensadores de señuelos adicionales Instalados en los ensablajes de paracaídas De los Mirage 2000 Y me refiero a los E-Clair M También ofrecieron los dispensadores de señuelos Spathair M Para helicópteros Y suite integrada de contramedidas electrónicas Spectra Asimismo los misiles antihéreos ASPIDE 2000 Actualizaciones del ASPIDE Que actualmente están en nuestras fragatas Lupo Tienen 40% de mejora en desempeño Y alcance superior a 20 kilómetros Con un motor de estado sólido De una etapa Y un radar semiactivo También está el Aster 30 Que tiene un alcance superior a 100 kilómetros Y altitud de hasta 20 kilómetros Con combustible sólido Y propulsión de dos etapas Y velocidad de Mach 4,5 También indicaron Que hay una versión del Aster Block 1 Que tendrá más capacidad Contra misiles balísticos tácticos Y antes de mencionar Para finalizar Los misiles antihéreos CAM Que serían los sistemas modulares De misiles de defensa Que se viene implementado En los modernos buques y fragatas Tienen velocidad supersónica Y alcance superior a 25 kilómetros Con peso de 99 kilogramos Y también tiene una versión superior Denominado CAM ER De peso de 160 kilogramos Y alcance superior a 40 kilómetros Y bueno amigos Finalizó esta interesante propuesta Por parte de MVDA A nuestras Fuerzas Armadas Y como se pudo apreciar MVDA Ha propuesto Una gran variedad De productos Interesantes Que se debería tomar en cuenta Por parte De nuestras Fuerzas Armadas Finalizó este video Y nos vemos ¡Gracias!